Hey, que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video hoy me encuentro en el bonito pueblo de Mezcala que es parte de la ribera de Chapala y hoy vamos a descubrir, bueno, no a descubrir más bien a explorar una isla que anteriormente fue una cárcel y que también vivió momentos importantes en la época de la independencia así que creo que va a ser muy interesante este recorrido, este camino pero antes de ir, me acabo de bajar del camión vamos a explorar un poquito el pueblo a ver que nos encontramos vamos a recorrer su centro, su templo cabe mencionar que es la primera vez que vengo entonces básicamente todo es nuevo para mí en internet no hay muchas cosas de las cuales investigar a detalle así que ahorita, todo lo que me encuentre va a ser nuevo entonces pues nada amigos, acompáñenme en esta aventura y pues, nos vemos a Mezcala se puede llegar desde Guadalajara tomando un autobús en la central vieja te diriges al módulo de autobuses de Chapala y el costo del boleto es de 60 pesos el autobús sale cada 40 minutos Mezcala es un pequeño pueblo ubicado en el municipio de Poncitlán la mayoría de los habitantes se denominan indígenas para ellos, lo indígena se vive en sus fiestas, historia y costumbres así como la organización comunal de la tierra y su defensa dar una caminata pequeña entre sus calles alrededor de su plaza es algo que créeme, vas a disfrutar muchísimo muy bien amigos, ya estoy recorriendo un poquito las calles aquí de Mezcala y muy bonito lugar de hecho ahorita ya me encuentro en la plaza principal aquí se ve el bonito kiosco representativo y a mis espaldas se encuentra la parroquia de Mezcala veanlo, así se ve muy imponente ahorita es muy temprano, son como 10 y media, casi las 11 y está muy solo del lugar o sea, está muy tranquilito hay gente vendiendo pues gente de aquí, ¿no? que está haciendo su vida normal, cotidiana y está muy a gusto hasta ahorita el sol no está pegando tan fuerte ya tengo la chamarra pero yo me imagino que más al ratito va a estar un poquito más caluroso de hecho, de este lado bueno, enfrente de mí a espaldas de ustedes, según la cámara se encuentra, pues creo que la pues la cabecera municipal, me parece y hay un letrero que dice museo entonces, pues vamos a ver si va a estar abierto y si sí está abierto pues nos metemos, ¿no? ahí vamos a echar un vistazo a la bonita parroquia de aquí de Mezcala y pues nada este, muy muy a gusto muy a gusto hasta ahorita lo que llevo recorriendo este bonito lugar me falta recorrer todavía al parte del malecón pero ese es un momentito más así que pues nada amigos lo estoy disfrutando muchísimo muy bien amigos pues ya vengo de almorzar me tomo unas ricas burritas en el local de aquí de hecho, como recomendación o como pues si este es su agrado si vienen temprano o muy temprano como yo si quieren como comer algo como ligero aquí en este pues en el centro pues aquí al costado de la plaza van a encontrar varios como localitos pues de tacos de barbacoa en esa fondita donde había pues lonches de pierna de burritas, sándwich e inclusive hasta había un local de un puestito de de tantas abogadas muy curioso aquí también en Mezcala entonces pues muy a gusto no fueron tanto fueron 70 pesos o sea una comida normal y también este para comentarles dentro bueno pues en el centro de Mezcala se conforma a lo que caminé son como 4 cuadras o sea es muy rápido recorrerlo y todo está muy centrado pues al costado de la plaza y del templo van a encontrar servicio de baño público y bueno yo en este caso me vine en autobús pero si vienen en automóvil vayan este también cuentan con estacionamientos privados no pregunté el costo pero creo yo o por allí escuché este son como de 20 a 40 pesos y los puedes dejar todo todo el día entonces ahorita vengo por la calle principal voy directo al malecón a ver que pues que encontramos y pues nada amigos muy padre hasta ahorita nuestra caminata aquí por bien amigos pues ya ahorita nos dirigimos a la isla ahorita estoy como en una tipo balsita acá flotante en medio del lago o sea se siente que o sea se siente padre te estás tambaleando todo espero no estar corriendo peligro aquí mi amigo también está brincando así que espero que estamos bien entonces pues vamos a subirnos aquí a la lancha de una vez voy a aprovecharles para comentarles el paseo en lancha hacia la isla de mezcala o a salirse del presidio me costó 400 pesos y es una hora de estancia en la isla vaya ahorita no vengo solo viene un amiguito mío que me encontré aquí en el malecón este que me quiso acompañar me dijo que quiere ser mi guía pues vamos a ver si no pues que se pasee ¿no? si lo que quería era pasearse pues ya se se va a pasear junto conmigo entonces pues aquí vamos vean este que bonito es el agua de Chapala eh de verdad me fascina creo que es lo más cercano que tenemos aquí en Guadalajara a lo de la playa porque realmente se respira un clima muy muy rico muy tropical más allá de que no te puedes meter al agua a nadar ni nada pero muy padre de hecho pues no tengo no tenemos chilejos salvavidas no nos lo dieron ¿no quieren salvavidas? no pero creo que estamos bien creo que es parte de la aventura se está moviendo mucho la lancha pero estamos muy a gusto este ¿tú quieres decir algo? sí porque allá en la isla está una capilla entonces se murieron una casa fuerte para que vayan a conocer en mi escala está una capilla desde 1812 a 1816 hay una isla lucharon los indígenas con los españoles los españoles perdieron y los indígenas ganaron barcos castellanos y los españoles lucharon barcos castellanos tiraban para abajo pero ellos no pudieron conquistar la isla oh vaya eh o sea el niño sí sabe o sea al parecer sí se está ganando su paseo en lanchas a la isla de Mezcala este entonces pues nada amigos muy bonita experiencia hasta el momento muy bien amigos ya primera vez oficialmente que estoy parado en una isla nunca lo había estado entonces nos vamos a ver este pues no sé cómo llamarlo nuestro amigo que nos trajo en la lancha nos dejó aquí un costo de la laguna y pues ya no nos empezamos a meter incursionar dentro de la de la isla y hasta el momento se ve muy padre vamos a ver qué tanto podemos explorar y qué tantos conocimientos pues tenemos ¿no? de este lugar muy histórico y muy padre entonces vamos a seguir caminando y pues a ver ¿no? a ver qué nos topamos tenemos nada más 45 minutos así que tenemos que echarle ganas al asunto lo primero que vas a ver al dar tus primeros pasos en la isla es un majestuoso árbol palo blanco según algunas teorías locales dicen que este árbol pudiese tener hasta 200 años de antigüedad lo cual sería impresionante porque sería testigo viviente de las batallas independencia en esta isla posteriormente veremos una escultura de la virgen de san juan de los lagos ubicada debajo del árbol de la vida o palo blanco algo que llama la atención son sus listones de colores que cuelgan los visitantes en tipo de ofrenda también se dice que esta imagen fue elaborada por los indígenas de la época colonial adentrándonos un poco más a la isla veremos ciertos recintos antiguos ya que fue un centro de culto para las antiguas civilizaciones ya que han encontrado rastros precolombinos como puntas de obsidiana ornamentos piezas cerámicas entre otras bueno amigos miren este lugar se le conoce como un centro ceremonial o foco solar verdad esta es la época prehispánica donde los indios de la tribu coca que era uno de los imperios más extensos desde ocotlana hasta alpañallende se reunían en esta isla de mezcala dándole culto al dios flalo el dios del agua el dios de la lluvia en tiempos prehispánicos el ritual que se efectuaba se le conoce como lena casteliste que quiere decir yo me corto mi oreja para ofrendar mi sangre en batiza de barro y lograr purificar el universo y el agua entonces los cocas o la tribu coca quiere decir lugar o moradores donde abundan las ollas la isla se llegó a comparar como la basílica de Guadalupe donde el dios flalo pues bendecía a las tribus con agua para tener abundancia en cosecha en frutos en pesca y es así como este centro ceremonial una vez al año el 25 de noviembre vienen tribus del país para ofrendar sangre ofrendar frutas ofrendar semillas a la madre tierra ¿verdad? entonces los cerros y los bosques es un patrimonio de los indígenas ¿verdad? es una propiedad donde no no se paga impuestos el predial y es una herencia que se va continuando o sea no es parte del gobierno ni nada o sea no no se preocupa por no le pertenece al gobierno es una propiedad de nosotros un consejo de ancianos 406 bajo el comisariado de bienes comunales entonces son 3.600 hectáreas y lo más sagrado para nosotros es esta índice ¿verdad? es para que vengan a conocer a disfrutar encontramos arriba de la capilla de aquí en la isla de Mezcala vean que vista de verdad wow vale completamente la pena estar aquí se ve todo el lago de Chapala alcanzamos a ver las otras ruinas de la isla y nos regala una vista sumamente hermosa sumamente bella y pues miren no hay nada más que decir más que a disfrutar esta bonita vista del lago de Chapala arriba de una capilla prehistórica muy bien amigos aquí seguimos subiendo la isla nosotros apenas vamos esas personas que me encontré vienen de regreso y pues pasamos a saludarnos así que digan hola a la cámara así que pues nada amigos a seguir caminando al final de la isla veremos el fuerte que posteriormente fue una prisión pero antes de seguir es importante mencionar que este fuerte fue construido en la época de la independencia por el ejército insurgente cuenta la historia que los soldados llegaron a esta isla escapando de la batalla del puente de calderón es así que el ejército insurgente levantó una estructura para protegerse del enemigo los habitantes de mezcala a escondidas y en la noche ayudaban al ejército insurgente con armas comida y otras cosas hasta que un día el ejército realista se dio cuenta y mandó a quemar todas las cosechas cercanas a Chapala dejando sin provisiones al ejército insurgente lo que provocó que se rindieran posteriormente de 1817 a 1855 el fuerte se convirtió en una prisión de los bandidos cercanos a Chapala viene siendo arriba del fuerte o arriba de la antigua prisión y mientras uno estalla abajo se siente un silencio completamente profundo y guau vean donde me encuentro en alguna en una de las torres del fuerte vaya y vean el bonito lago de Chapala a mi me encantan los miradores neta a mi me fascinan me encanta estar en estos sitios y vamos a dar un pequeño recorrido de arriba del fuerte básicamente aquí era donde se resguardaba pues el ejército perdone soy como Lolita Ayala es de es donde se resguardaba el ejército insurgente a manos de del ejército español pues en la época de independencia vean el patio principal ese árbol frondoso que se ve majestuoso algo que me llama mucho la atención y lo cual me fascina o sea imaginarme que todo esto o sea data de la época de la independencia o sea desde 1810 este este lugar está así construido y el estar caminando ahorita aquí en uno de los sitios más importantes en la época de la independencia de verdad o sea yo los 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 incito los motivo los exhorto a que vengan a visitar este tipo de lugares de verdad este no no hay mayor como satisfacción de venir a conocer este tipo de lugares culturales y y asemejarte un poquito a lo que te contaban por ejemplo en la primaria en los libros de historia de verdad lo van a disfrutar muchísimo y y no están muy lejos de la ciudad de Guadalajara o sea si acaso dos horas hora y piquito en autobús en automóvil es la mitad del tiempo entonces pues vean una chulada y vean los bonitos lugares que tiene esta isla de verdad de este si fuera por mí si yo fuera no sé embajador de la UNU perdón de la UNESCO este no sé yo lo declararía como patrimonio nacional un lugar muy muy bonito interesante yo soy de aquí amigos es que bueno me encuentro en un puente colgante si fijan aquí se ven como tipo acueducto según cuentan según lo que investigué es que en aquella época todo el acueducto se llenaba gracias al lago de Chapala y que era un impedimento para que el ejército español invadiera el fuerte entonces lo que hacían estas personas levantaban el de este el puente colgante y era casi imposible penetrar pues el fuerte pues veanlo lleno de o sea una estructura de piedra de concreto dicen o sea no me consta no sé este que inclusive hasta había cocodrilos en el acueducto como para que fuera más complicado o que así que es imposible atravesarlo pero muy 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 padre este si lo estoy disfrutando muchísimo pues muy bien amigos este ya vengo de regreso de la isla del presidio de verdad un lugar muy muy recomendable para visitar si no lo conocen y si ya lo conocen pues vuelvan a venir nunca está de más volverlo a conocer y tomarse la fotito y disfrutar de la historia de aquí de Jalisco ahorita me encuentro en el malecón de Mezcala y me encuentro con mi buen amigo José que nos va a invitar o nos va a recomendar el por qué tienen que venir a Mezcala que tal amigos vénganse a visitar en Jalisco la isla de Mezcala por la ribera de Chapala nos vamos a estar esperando para que vengan a conocer la isla de Mezcala una prominencia histórica que tiene mucha cultura mucha historia muchas tradiciones los esperamos aquí tenemos las lanchitas para que conozcan una historia que no es contada en los textos públicos del estado mexicano pero si bien orgullosos nosotros de pertenecer a este pueblo milenario la isla de Mezcala en la plaza hay un museo también para que lo visiten es totalmente abierto al público con muchas cosas vasijas de barro piezas de mamú de mazodonte y capibara bienvenidos amigos a Mezcala comunidad indígena mi nombre es José Sanabri y aquí los espero para darles un tour en la isla de Mezcala amigos bienvenidos ya vieron amigos que suerte haberme encontrado con mi buen amigo José de verdad acepten la invitación de venir a Mezcala es un pueblito pequeño pero que tiene pues mucho que ofrecer o sea tan solo venir a la isla es muy padre muy placentero o si no simplemente venir a disfrutar un ratito del malecón aquí de Mezcala llegar a un restaurantito de aquí de comida de gente local lo van a disfrutar mucho aparte los atardeceres perdón de todo el lago de Chapala neta son de las mejores cosas que van a poder disfrutar y van a poder ver entonces no hay pierden y vienen aquí a Mezcala así que pues nada háganle caso a nuestro muy buen amigo José y les voy a dejar en la descripción del video su número ya que es un gran guía de verdad lo poquito que me contó porque me lo topé desde la isla del presidio luego luego se ve que es una persona que sabe mucho entonces pues cualquier cosita que quieran venir que quieran un guía experimentado vaya pues contacten contacten a nuestro muy buen amigo José y pues nada amigos vamos a ir al museo a ver si ahora sí ya lo encontramos abierto porque pues en la mañana pues no estaba abierto estaba cerrado pero pues vamos a ver entonces está está muy padre y pues nada la estoy pasando a vos ahora sí amigos al parecer sí está abierto ahora sí el museo por si tienen dudas se encuentra enfrente de la parroquia aquí de Mezcala enfrente del kiosco entonces pues vamos a entrar vamos a entrar a ver qué tal que nos ofrece este bonito museo entonces pues nada amigos acompáñenme vamos a ver que nos encontramos adentro la temática del museo nos habla de las pinturas rupestrias de la cueva del toro los petroglifos restos paleontógicos y piezas arqueológicas relacionadas principalmente al tlaloc también tiene algunas piezas de la época de la independencia como armas y también encontraremos atuendos de las danzas más representativas de la localidad pues muy bien amigos ya fuimos a ver el museo es un museo pequeño pero con muchísima historia había un guía delante de mí que le estaba dando pues una guía guiada vaya a otras dos personas entonces ahí entra un poquito que me pude meter para no verme tan hostil y meterme algo que no o sea pues no sé si lo habían pagado no sé pero el chavo lo que escuché sabe muchísimo sabe muchísimo y lo poquito que pude escuchar de él de su versión es que muchas veces lo que vemos en internet o lo que nos dicen los libros de texto de Mezcala pues no es completamente la verdad entonces los invito a que si tienen la oportunidad o quieren venir a conocer Mezcala vengan encontrarnos en alguno de los guías de aquí porque saben muchísimo de verdad al menos nuestro amigo José que nos encontramos en el malecón y este chavo que no lo conozco o sea no tuve el privilegio de conocerlo porque estaba trabajando vaya pero a lo que pude escuchar saben mucho entonces pues Mezcala creo que es un lugar que te ofrece muchísimas cosas un lugar que necesita ser explorado más y darle como que ese valor turístico que creo que se merece como les comentaba Mezcala queda en la ribera de Chapala entonces creo que está a la par de Chapala Jocotepec Ajijic Ajijic ahorita ya es pueblito mágico entonces creo que Mezcala también puede llegar a pertenecer en esa élite de sitios turísticos entonces pues nada amigos espero les haya gustado sobre todo espero que les pueda ayudar y les sirva para planear su itinerario si quieren venir aquí a conocer a Mezcala y pues nada amigos si les gustó el video los invito a que se suscriban si no están suscritos que le den like que compartan el video para que le llegue a más personas y YouTube lo recomiende más y pues así seguir creciendo entonces pues nada amigos espero que les haya gustado y pues nada nos vemos en la próxima aventura adiós y me despido detrás de la parroquia de Mezcala ahora sí adiós de Mezcala